Esta semana me llevé una sorpresa bastante desagradable. Tengo acá la factura del mes anterior, con fecha de lectura 31 del 3. Lo que me dice que el metro cúbico de gas me sale 9 centavos, es decir, 0,09. Recibí la factura nueva, fecha de lectura 30 del 4, que dice que el metro de gas vale un peso con 89. Es decir, un 2.000% de aumento. Esto es una locura. Te puedo mostrar la factura. Anterior, 271,84. La nueva, 5.384. Yo el día miércoles me acerqué hasta Camus y a la agencia de Chuel-Echuel. La miraron y me dijeron que estaba todo bien. A mí se me hace muy difícil ir a un centro de Camus y como puede ser Neuquén o no sé qué otro lugar habrá. Pero esto, te digo que es irrisorio, que es una locura. No se puede estar pagando esto. Primero no estábamos avisados. Sabíamos que iban a sacar el subsidio, pero no que la suba iba a ser del 1.521% en lo que es el metro cúbico. Pasábamos de pagar 0,90 a 2,39 los primeros 1.000 metros cúbicos. Está bien. Nosotros gastamos mucho gas, pero si nos podrían haber avisado o algo. Y nosotros veníamos pagando en plena temporada 11.000 a 15.000 pesos de gas mensual y ahora 143.000 nos vinieron este mes pasado. ¿Hicieron el reclamo correspondiente a la agencia de Camus y? Hicimos el reclamo, estamos presentando con un abogado todo para ver cuál es la solución que nos dan. Porque realmente no podemos pagar esto. Piensen que los costos se nos van al demonio y realmente es más que lo que se paga de sueldos mensuales. Piensen que los costos se nos van al demonio y realmente es más que lo que se paga de sueldos mensuales.